La demora es el ángulo horizontal medido entre el norte y la línea visual con cualquier punto de la costa. Cuando navegamos a la vista de la costa podemos conocer los distintos puntos de la misma por medio de las cartas. Para tomar una demora hay que utilizar el compás de demoras. Este aparato es un compás magnético y lleva incorporado un visor junto al compás que nos señala el norte de aguja. Con el visor podemos tomar el ángulo a un punto conocido. Al valor del ángulo obtenido entre el norte de aguja y la línea visual al faro le llamaremos demora de aguja. Las demoras podrán ser de aguja o verdadera. Aunque sobre la carta solo marcaremos las verdaderas. La fórmula para hallar la demora verdadera es la siguiente. Demora verdadera es igual a demora de aguja más corrección total. Observemos el siguiente ejemplo. Nos encontramos en la demora verdadera 70 grados del faro de la isla de la isla de Tarifa y a 5 millas de este. ¿Cuál es nuestra posición? Por lo primero marcamos los 70 grados de la demora verdadera. Marcamos la línea que pasa por ahí la tarifa. Y con el compás marcamos las 5 millas a una demora verdadera de 70 grados. Nos encontramos en esta posición. Gracias. 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 Gracias.